Un histórico afuera del equipo. Campagnolo no atajará en Racing el próximo fin de semana. El arquero será Sergio Romero, el chico que ha sido vendido al fútbol holandés. Merlo ya le ha comunicado a Campagnolo que no va a ser titular en el próximo partido de la Academia frente a Colón de Santa Fe, precisamente en esa provincia. Más datos de nuestra etapa deportiva.